Ray Dalio, quien es el fundador de Bridgewater Associates. Bridgewater es el mayor hedge fund del mundo, con activos bajo gestión superiores a los 150 mil millones de dólares. Durante los últimos días, mucho se ha hablado acerca de la posibilidad de que Bridgewater comience a crear fondos de inversión asociados a monedas digitales como el Bitcoin. Pues bien, Ray Dalio acaba de compartir un texto a través de su cuenta de LinkedIn, en la cual comparte sus ideas acerca de los activos digitales, las criptodivisas, pero especialmente sobre el Bitcoin. Él nos detalla cuál es su visión sobre las criptodivisas y cuáles son los riesgos asociados a este tipo de activos desde su punto de vista. Creo que su punto de vista puede ser valioso para la mayoría de nosotros, porque es la visión de alguien que está en los mercados, que tiene el fruto en el árbol, tiene los resultados, la experiencia y los conocimientos para ofrecernos una visión constructiva acerca de un fenómeno tan polémico como las criptodivisas. A continuación, voy a leer de manera textual este análisis y estos pensamientos de Ray Dalio y al final del video vamos a dar algunas conclusiones, así que comenzamos. Este es el mensaje de Ray Dalio y abro comillas. Estoy escribiendo esto para aclarar lo que pienso acerca de Bitcoin. Por favor, prestar atención a lo que estoy diciendo exactamente aquí y no a lo que dicen los medios de comunicación acerca de lo que he dicho, porque lo que digo aquí es mucho más confiable. Estoy descubriendo que aquellos que quieren promover al Bitcoin, que es la mayoría de la gente, lo caracterizan de una manera, mientras que los que están en contra, que son algunas almas asustadas, acurrucadas en una esquina, lo caracterizan de otra manera. Como ocurre con la mayoría de las cosas que comento, la realidad tiene pros y tiene contras. Y estoy tratando de ser lo más preciso posible para comunicar lo que entiendo acerca de lo que es. Solo para reiterar, como no soy experto en Bitcoin o en criptomonedas, creo que mis opiniones no son lo suficientemente valiosas como para confiar en ellas, por lo que no debería publicarlas. Sé cuánto se necesita saber para tener una opinión valiosa en los mercados, así que no apostaría ni siquiera por mis propias opiniones. Aún así, la gente exige mi evaluación, no experta acerca del Bitcoin, y las aclaraciones en mis propias palabras son mejores que las distorsiones que he leído y escuchado en los medios. Así que aquí va presentándola con la advertencia de no confiar en ella. Lo único que le pido es que lea lo que escribí aquí, en lugar de prestar atención a los fragmentos de sonidos que escuchará en los medios. Creo que Bitcoin es un invento increíble. Haber inventado un nuevo tipo de dinero a través de un sistema que está programado en una computadora y que ha funcionado durante unos 10 años, y está ganando popularidad rápidamente como tipo de dinero y depósito de riqueza, es un logro asombroso. Esto, como crear el sistema monetario basado en el crédito existente, es por supuesto un tipo de alquimia, es decir, ganar dinero con poco o con absolutamente nada. Al igual que la creación del crédito que enriqueció a los banqueros a partir de los Médicis en Italia, alrededor del año de 1350, está haciendo muy rico a sus inventores y a quienes se incorporaron temprano a él, y tiene el potencial de hacer que muchas más personas sean muy ricas y también tiene el potencial de alterar el sistema monetario existente. Aquellos que lo han construido y que han apoyado el sueño de hacer realidad este nuevo tipo de dinero, han hecho un trabajo fabuloso al mantener vivo ese sueño y hacer que Bitcoin, con lo que me refiero a él y a sus competidores análogos, se convierta en un activo alternativo o similar al oro. No existen muchos activos alternativos similares al oro en este momento de creciente necesidad de ellos, debido a todas las creaciones de deuda y de dinero que están en marcha y que ocurrirán en el futuro. Producto de lo que está sucediendo en el mundo, además de que existe una creciente necesidad de dinero o de depósito de activos de riqueza que tienen una oferta limitada, también existe una creciente necesidad de activos que puedan ser de propiedad privada. Debido también a que no hay muchos de estos activos patrimoniales similares al oro que se puedan mantener en privado y debido también a que los tamaños de sus mercados son relativamente pequeños, existe la posibilidad de que Bitcoin y sus competidores puedan satisfacer esa creciente necesidad o esa creciente demanda. Me parece que el Bitcoin ha logrado cruzar la línea de ser una idea altamente especulativa que bien podría no existir en poco tiempo a probablemente estar presente y probablemente tener algún valor en el futuro. Las grandes preguntas para mí son para qué se puede utilizar de manera realista y qué cantidad de demanda tendrá. Como se conoce la oferta, hay que estimar también la demanda para poder calcular su precio. Debo aclarar lo que dije sobre su oferta. Aunque Bitcoin tiene un suministro limitado, las monedas digitales no están limitadas en el suministro porque han aparecido nuevas y seguramente seguirán llegando otras para competir. Por lo que el suministro de activos similares al Bitcoin debería y la competencia desempeñará un papel en la determinación de Bitcoin y de otros. De hecho, asumo que vendrán mejores y desplazarán a este porque así es como funciona la evolución de todo. Es decir, las nuevas formas de hacer las cosas y las cosas nuevas siempre han reemplazado las viejas formas de hacer las cosas y a las cosas viejas. Dado que la manera en que funciona el Bitcoin es fija, no podrá evolucionar y supongo que se inventará una alternativa todavía mejor y que le pasará de largo. Debo eso como un riesgo. Por estas razones, el argumento de la oferta limitada no es tan cierto como podría parecer. Por ejemplo, si aquellas BlackBerrys famosas del año 2007 tuviesen una oferta limitada, todavía no valdrían mucho porque fueron reemplazadas por competidores más avanzados como por ejemplo el iPhone. Todavía no he llegado a la respuesta acerca de por qué esto no es un riesgo, pero agradecería que alguien pudiese corregir mi ingenuidad. Al mismo tiempo, admiro mucho cómo el Bitcoin ha resistido la prueba de 10 años de tiempo. No solo en ese sentido, sino también en cómo su tecnología ha estado funcionando tan bien y no ha sido pirateada. Aún así, para alguien que tiene activos digitales o cibernéticos, en un momento en que el delito cibernético es mucho más poderoso que la defensa cibernética, el riesgo cibernético se convierte en un tipo de riesgo que no puedo ignorar. Cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos no puede proteger sus propios sistemas para que no sean pirateados, sería ingenuo sentirse totalmente cómodo con que los activos digitales no pueden ser pirateados, que es una de las ventajas de los activos similares al oro y es uno de los riesgos de todos los activos financieros. De hecho, creo que existe una muy buena posibilidad de que algún día observemos que el sistema financiero, que consta principalmente de dígitos, sea más vulnerable a las interrupciones o al chantaje cibernético de lo que ahora se reconoce. Por cierto, estas cosas están sucediendo ahora mismo a un ritmo creciente y pueden amenazar el valor de los activos financieros tradicionales. Les estoy señalando esta advertencia para que se tomen o las analicen como más les guste. Si bien reconozco que Bitcoin se puede mantener fuera de línea a través de un almacenamiento en frío, entiendo que es difícil de hacer y que muy pocas personas lo hacen. Entonces, en términos generales, tengo entendido que al ser Bitcoin digital y conectado, no está protegido contra los riesgos cibernéticos a mi total satisfacción. Nuevamente, espero ser corregido. Como una extensión de Bitcoin que es digital, están las cuestiones acerca de qué tan privado es, qué permitirá y qué no permitirá a los gobiernos. Con respecto a la privacidad, parece que es poco probable que Bitcoin sea tan privado como algunas personas suponen. Después de todo, es un libro de contabilidad público y una cantidad importante de Bitcoins se mantiene de manera no privada. Si el gobierno y quizás los piratas informáticos quieren ver quién tiene qué, dudo que se pueda proteger esa privacidad. Además, me parece que si los gobiernos quisieran deshacerse de su uso, la mayoría de los que lo están utilizando no podrían usarlo, por lo que la demanda se hundiría. Ya continuamos con el video, pero déjame sugerirte lo siguiente. Si quieres aprender a invertir en valor, pero dentro de la inversión en valor, si deseas aprender los detalles de la inversión sobre acciones de dividendo creciente, esto es todo un arte. Pero si lo llegas a comprender bien, creo que será una manera fantástica de aprender a beneficiarte del poder acumulativo del interés compuesto. Tenemos un seminario que se denomina Invertir en Dividendos Crecientes. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Revísalo porque seguramente puede ser interesante para ti. Te apuntas y nos vemos en los entrenamientos. En lugar de ser descabellado que el gobierno invadiese la privacidad y o evitaría el uso de Bitcoin o de sus competidores, me parece que cuanto más exitoso sea, más probabilidades existen de que este tipo de hechos se materialicen. A partir de la formación del primer banco central, que fue el Banco de Inglaterra en el año de 1694, por buenas razones lógicas, los gobiernos querían controlar el dinero y protegían su capacidad para tener el único dinero y crédito dentro de sus fronteras. Por lo tanto, cuando A. Me pongo en el lugar de los funcionarios del gobierno, B. Veo sus acciones y C. Escucho lo que dicen, es difícil para mí imaginar que permitirían que Bitcoin u otros se convirtiesen en una opción obviamente mejor que el dinero y que el crédito que ellos están produciendo. Sospecho que en estos mismos momentos el mayor riesgo para Bitcoin es precisamente tener éxito, porque si tiene éxito el gobierno intentará acabar con él y tienen mucho poder para tener éxito en este sentido. En lo que respecta al panorama de la oferta y la demanda, aunque se conoce la oferta, la demanda a largo plazo en el horizonte temporal relevante para el largo plazo, porque se trata de un activo de larga duración, es difícil de conocer, en gran parte por las razones que antes mencioné. Por ejemplo, dado que veo a Bitcoin como un activo alternativo similar al oro, le pedí a Rebecca Patterson y a otros colaboradores en Bridgewater que hicieran algunos cálculos para valorar el verdadero valor de las tenencias privadas de oro y luego tomar los porcentajes de esas tenencias y asumir que se cambian a Bitcoin para diversificar ese tipo de participación. A modo de ejemplo, ¿qué pasaría si el 10% o el 20% o el 30% o el 40% o el 50% de las tenencias privadas de oro se cambiaran a Bitcoin para diversificar esas tenencias de riqueza? O si el 10% o el 20% de los que construyeron Bitcoin y se subieron a ese auto así lo quisieran para diversificar en otros activos como el oro o las acciones? O si el gobierno quisiera prohibir su uso, ¿cómo serían estos escenarios? Pintan un cuadro muy incierto. Es por esto que para mí Bitcoin parece una opción de larga duración en un futuro altamente desconocido, en el que podría invertir una cantidad de dinero en la que no me importaría perder alrededor del 80%. Así es como se ve Bitcoin para este no experto. Estoy ansioso por ser corregido y aprender más. Por otra parte, créanme cuando les digo que mis colegas de Bridgewater y yo nos estamos enfocando intensamente en el almacenamiento alternativo de activos patrimoniales. Cuando utilizo Bitcoin, téngalo como referencia, Bitcoin y sus competidores anólogos y cierra comillas. Como lo acabamos de leer desde el punto de vista de Ray Dalio, las criptodivisas y especialmente el Bitcoin son un fenómeno muy interesante y que merece la pena que sea estudiado. Sin embargo, también para él existen muchísimos riesgos asociados al Bitcoin, especialmente riesgos que tienen que ver con la regulación en primera medida y riesgos que tienen que ver con la piratería asociada al entorno en el cual no solamente se cotizan las criptodivisas, sino en el entorno en el cual se depositan esas criptodivisas. Y que es esta piratería lo que le quita seguridad al momento de invertir y sobre todo al momento de asociar estas inversiones como un depósito de riqueza a largo plazo. Y en este sentido decir lo siguiente, miren, yo no soy partidario de cortarle las alas a las personas. Existen personas que tienen un conocimiento especializado acerca de algunas áreas y dentro de las inversiones respecto de determinados activos. Existen personas que tienen un conocimiento más profundo y más especializado que el mío. Y que en el campo de las criptodivisas, podemos estar hablando de Bitcoin, de Ethereum y de otras, existen algunas personas que sí que tienen un conocimiento especializado y profundo sobre esto. Y que de hecho, cuando comienzan a invertir, desarrollan cierto feeling o desarrollan en olfato o desarrollan algo que creo que todos podemos llegar a desarrollar cuando invertimos en algo que se denomina skin in the game. Cuando tú inviertes en algo, tú comienzas a desarrollar como una cierta relación con el activo en el cual inviertes y comienzas a comprender un poco mejor cómo se mueve ese activo, cuáles son sus características intrínsecas, cuáles son sus drivers y cuáles son aquellas cualidades que pueden ser positivas o negativas y que determinan su potencial de valoración a largo plazo. Creo que esto se puede desarrollar y creo que ese conocimiento sí que lo tienen algunas personas. Yo por eso no lo podría decir a alguien, no inviertas en Bitcoin. Pero lo que yo sí le tengo que decir a las personas, mírate el gráfico de Bitcoin, observa sus volatilidades. Observa que no solo es alcista, también es bajista y que cuando cae, cae 30%, 40%, 50%, 80%. Revisa ese gráfico y hazte la siguiente pregunta. Yo, conociéndome como me conozco, entendiendo cuál es mi personalidad, mi carácter, entendiendo cuáles son aquellas características más importantes de mi manera de ser. Si invierto en Bitcoin, ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo me sentiría si este activo cayese un 50%, un 70%, un 80%? ¿Cómo sería mi reacción? ¿Estaría tranquilo? ¿Estaría cómodo? ¿Podría dormir por las noches? O por el contrario, conociéndome como me conozco, si el Bitcoin cae un 20%, un 30%, un 50%, un 80%, saldría corriendo a vender lleno de pánico y de miedos. Y esto, intentar responder a esta cuestión en un momento adverso para cualquier activo. ¿Cuál sería mi reacción desde el punto de vista emocional? No desde el punto de vista de mi conocimiento, sino desde el punto de vista emocional. Comprender o intentar comprender mi reacción. Si llega a ocurrir un fenómeno adverso que haga caer su precio, creo que me llevaría a entender si me conviene o no me conviene. Creo que, por mi experiencia, creo que el potencial de valorización o lo que nosotros podamos llegar a ganar cuando invertimos en algo, tiene más que ver con nosotros y con nuestra personalidad que del activo en sí mismo. Me explico. Los activos, nuestras inversiones, tienen que estar íntimamente correlacionados con nuestro perfil de riesgo. Y nuestro perfil de riesgo tiene que ver con nuestra situación financiera, con nuestra situación familiar, con nuestra edad y con nuestro carácter o nuestra manera de ser, con nuestra personalidad. Si nuestros activos no están correlacionados con nuestro perfil de riesgo, que incluye todas las variables que acabo de mencionar, entonces podríamos invertir en él y, de hecho, el activo puede ser una buena oportunidad. Pero al momento en que este activo, en que esta inversión, tenga un movimiento que vaya en contravía de mi manera de ser, de mis creencias, de mi personalidad, de mi perfil de riesgo, en ese momento, seguramente tomaría una decisión que me podría hacer vender en el peor momento o que me podría llevar a comprar en el peor momento posible en términos de precio. Y será en estos timings para el mercado, en los que yo entro o salgo empujado por las emociones que tienen que ver con mi personalidad, pero no empujado por mi conocimiento y por mi análisis, será en ese momento cuando destruiremos todo el potencial de valorización o de rendimiento que podrían llegar a tener estos activos. Entonces, no es invertir por invertir, sino invertir en aquellas cosas que entendemos de manera correcta y de manera profunda, pero también invertir en aquellas cosas que están fuertemente correlacionadas con mi personalidad y con mi carácter. Si yo tengo 20 años, pues yo puedo asumir unos riesgos elevadísimos, porque al final de cuentas, tú te puedes devolver para la casa de tus padres y se le echa más agua a la sopa y no ha pasado nada. Pero si tú inviertes en activos con una fuerte volatilidad y tú tienes 50 años, 60 años, 80 años, pues no son las mismas circunstancias. Y esto tiene que ver con tu perfil de riesgo, no con el activo, contigo es que tiene que ver. Este es el tipo de análisis que tenemos que hacer y a este análisis hay que sumarle esto que nos acaba de comentar Rey Dalio. Espero que este video haya sido de valor para todos ustedes. Si es así, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda, recuerda, recuérdalo, solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, pero estará disponible solo por tiempo limitado. No te lo pierdas. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Lo solicitas y te lo enviaremos a tu correo electrónico. Me despido. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.